Me gusta vivir lo bueno, las mujeres y el niño, las alas en exceso, y los carros de partidos, que lo querrás de grabar y de escuchar música en vivo. Soy buscador por las leyes en diferentes países, que es por las almas que deja las cicatrices, pero se me recompensa por muchas horas felices. Enemigos, tengo algunos, que te han cambiado, por los caminos, tengo algunos, que te han cambiado, y en las locas se las voló, y el apoyo no ha faltado. Sáquete de casa, es mi estado, pero a mí voy en el norte, me cruza a otro lado, que te da el pasaporte, y el borrar a los caballos, siempre ha sido mi deporte. Sáquete de casa, es mi estado, y el borrar a los caballos, y el borrar a los caballos, me despediré. El viernes que me esperan, que me hacía este camino, hasta el día que me mojera, el viernes hay peligro, usted sabe si le hará.